La Secretaría de Cultura del Estado, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presentó en el Museo de Arte de Tlaxcala la primera edición del libro Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía 2023, mismo que puede ser adquirido en este recinto cultural. El titular de la dependencia estatal, Antonio Martínez Velázquez, mencionó que este 2023 se cumplirían 100 años del natalicio del artista nacido en la Ciudad de México, pero que radicó en el municipio de Amahac desde 1985. Nos pareció la petición más importante, además de la exposición, tener este libro. Este libro realmente es algo que va a dejar un testimonio para la posteridad y para quien en su momento quiera estudiar a Federico Silva, porque es un artista que ha influido muchísimo en el arte mexicano. Vale la pena mucho adquirir el catálogo, leerlo, leer los textos, leer el texto de los curadores, a mí en lo particular es el que más recomiendo, el que más me gusta. El libro se encuentra conformado por 263 hojas, entre las que destacan un prólogo escrito por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, así como los inicios, experiencias, técnicas y memorias de las exposiciones de escultura de Federico Silva. A veces se nos olvida que es un artista, como lo vemos cotidianamente, que es un artista que tuvo exposiciones en todo el mundo, reconocido internacionalmente, pero sobre todo que influyó muchísimo en la escultura mexicana, pero también en el arte en general en México. Fue de los artistas pioneros en trabajar con nuevas tecnologías, con láser, en el nuevo muralismo, en la escultura cinética. Antonio Martínez Velázquez recordó que la exposición Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía, compuesta por 135 obras, puede ser visitada de manera gratuita al interior del MAD y de igual manera el público puede adquirir el libro a mitad de precio. Es una exposición que es gratuita de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y que en la tienda del museo podrán encontrar el catálogo. Lo tenemos a mitad de precio, si ustedes van al Palacio de Bezos Artes lo van a encontrar por ahí como en 1.200 pesos y aquí lo van a encontrar en 600 pesos y con desconto para estudiantes y personas mayores. Entonces, bueno, pues vale mucho la pena adquirir este catálogo en la escala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.